Teníamos también en el curso del día tres casos sospechosos que estaban en estudio, alcanzamos por las horas del proceso de laboratorio a descartar tres que fueron informados en el boletín de la noche y queda pendiente ahorita uno, son una persona en Oaxaca, una persona en Guanajuato y una persona en Hidalgo, que fueron ya descartadas, y tenemos una persona en estudio en Tijuana, Baja California, saldrá al curso del día la información. Ahora, lo que es nuevo es que en el Instituto de Enfermedades Respiratorias detectamos a un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva y estaba pendiente hacer la segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las seis de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice, el individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia, hay cinco contactos que están también en estudio. Toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Este caso nos dio lugar al estudio de contactos y localizamos en el curso de la madrugada un segundo caso que está en Sinaloa, es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel y está también en aislamiento en este sitio. La persona que está en Sinaloa también fue confirmada en este caso por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa. Y tenemos a dos otras personas de sexo masculino, están asintomáticos, uno en el Estado de México, otro en la Ciudad de México. Todo esto parece estar relacionado con una persona también de nacionalidad mexicana que se encuentra en Bérgamo, Italia, que es el sitio donde estuvieron en la tercera semana de febrero y donde muy probablemente ocurrieron los contagios.